Bienvenidos, soy la hija Lucifer y hoy quiero abrir en el canal una nueva sección que se va a llamar Estudios Alquímicos, ¿ok? Entonces realmente la mejor forma de aprender es enseñando, así que les voy a ir comentando sobre lo que yo sé y lo vamos a ir trabajando para los que quieran participar en esto, pues comenten qué es lo que cada carta o cada cosa que vayamos trabajando va recordándoles a ustedes de su vida, ¿listo? La idea es que recuerden que la alquimia es integrar todas estas energías en nosotros, ¿sí? Empezar a ver cómo, por ejemplo, el sol es parte de nosotros y traerla a nuestra vida diaria Entonces, para quienes quieran participar, pues bienvenidos sean en los comentarios me van comentando qué es lo que ven en cada carta Estos videos los voy a dejar una vez a la semana, va a ser los miércoles Y voy a dejarles videos etiquetados para que hagan como ejercicios adjuntos, ¿sí? A esta carta, para que también traigan esa energía a su vida, ¿listo? Entonces, pues nada Y bueno, antes de empezar, recuerden que voy a estar haciendo un ritual mensual Se pueden inscribir escribiéndome a contacto arroba la hija de lucifer punto com Y hoy vamos a iniciar con lo que sería la carta del sol Y pues antes de explicarles qué es y todo lo que implica, quiero que la vean Y se tomen un momento Si quieren escriban, lo pueden dejar en los comentarios como qué es el sol para mí, ¿sí? ¿Qué es lo que implica el sol en mi vida? Entonces pregúntense eso En principio, vean la carta, qué les recuerda, los hace pensar en algo Hay algún símbolo que les esté llamando la atención Hay algo en especial que ustedes digan, oye, eso me gusta Mírenla un momento Revísenla, también miren los colores ¿Listo? Bueno, si quieren más tiempo, pues pueden pausar el video Ahí se los vuelvo a dejar Pero sí Entonces, vamos a iniciar Con el sol Entonces, primero les voy a hablar intuitivamente a mí Qué me hace pensar, ¿cierto? Entonces, primero tenemos lo que sería el triángulo Que nos habla del fuego Y, pues obviamente es el sol Entonces, tenemos lo que sería el triángulo Que simboliza el fuego, que es el sol Estos símbolos, pues cada uno Obviamente también está simbolizando el sol Y acá tenemos el oro Que es, por ejemplo Estaba pensando en la película esta del dorado Que era eso, ¿no? Como esta piedra Que es como la encarnación del sol Que básicamente por eso El oro es tan deseado Porque se siente como si fuera esa encarnación del sol ¿Sí? Entonces, eso es lo primero que me hace pensar ¿Listo? Bueno, otra cosa que me hace pensar el sol Es lo que sería la energía masculina ¿Cierto? Entonces, es el hecho de ¿Qué tan constante eres tú en tu vida? ¿Sí? Con algunas personas Yo he hablado del hecho De que la energía masculina No es tanto el hecho de Ah, yo me voy a imponer Sino el hecho de Voy a ser constante Y el sol es literalmente constante Todos los días está ahí el desgraciado Entonces, esa sería la primera cuestión ¿Qué tan constante eres tú en tu vida? ¿Sí? ¿Qué tan constante eres tú Con las personas que te están rodeando? Y otra pregunta sería O bueno, otra cosa a trabajar Sería el hecho del plexo solar ¿Sí? Que este es el tercer chakra Donde está nuestro poder de acción Nuestro poder interior ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Cómo lo queremos hacer? Y tomar los pasos que se requieren para esto Esa es la constancia Ahí es donde radica la energía masculina En el sentido de Voy a ser constante Voy a hacer las cosas que requiero Para lograr lo que realmente deseo ¿Sí? Por eso también, digamos Esos conflictos de las relaciones Donde es como Ok, si no estoy siendo constante Pues obviamente ¿Cómo puedo confiar en otra persona? Si ni siquiera puedo confiar en mi palabra Conmigo mismo ¿Sí? Si yo me prometo algo, lo cumplo ¿Sí? Y si veo que no lo voy a poder hacer Entonces me tomo ese momento Para decir Oye, no lo voy a poder hacer Y empezar como ¿Listo? ¿Qué más se puede hacer? ¿No? O sea, tener esa Ah, sí Una amiga me molesta Porque me dice que yo tengo Un pequeño alemán Porque yo soy muy estricta en mis cosas Y es como Ok, si digo esto, lo hago Y a veces eso me vuelve loca Porque es como No sé Hay cosas que pues se le salen a uno de control ¿No? Entonces es como Tranquila, relájate Es como No, no me puedo relajar Entonces no lo lleven hasta ese punto Pero aprendí como Ok, si no lo voy a poder hacer Entonces, ¿qué puedo hacer? Listo ¿Lo puedo modificar? ¿Puedo cambiar la fecha? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué opciones tengo? Y si definitivamente no lo puedo hacer Listo Me tomo ese momento Y listo No lo voy a poder hacer Así sea con otras personas Pero ser clara con la otra persona Para mí igual eso es prioridad Siempre voy a intentar como Ok, mira, esto es lo que sucedió No lo voy a poder hacer Listo Qué pena contigo Gracias Que te vaya muy bien ¿Listo? Entonces, ¿qué más tenemos sobre el Sol? ¿Qué más tenemos sobre el Sol? Bueno Tenemos el círculo Este Que sería el círculo con el punto Que nos representa La fuerte energía central y vital Que básicamente eso es el Sol ¿Sí? O sea, si no el Sol No hay vida Básicamente ¿Qué más tenemos? Esta esfera Nos puede simbolizar Esa perfección Que se puede lograr también Al hecho de trabajar el Sol En nosotros Porque lo que les decía Este Movimiento constante De hacia dónde voy Qué quiero hacer Todo eso Nos va generando Como una perfección Obviamente no vamos a hacer perfectos ¿Sí? Yo lo tengo que aprender Primero Pero Pero es el hecho De esta De esta constancia ¿Sí? Nos va generando Esta esfera perfecta Que sería la Dora ¿Sí? ¿Y qué más tenemos así? Antes de Empezar con lo del libro Bueno También tenemos lo que sería El número uno Que también nos hace pensar Como el mago En el tarot Que ahorita igual voy a sacar Unas cartas de tarot Para que Hagamos la relación Con todo esto Porque el Sol Nuevamente Es esa energía De creación De cómo voy a crear Qué tengo que hacer De iniciar De iniciar Ese impulso Que se requiere Para poder iniciar Las cosas ¿Ok? Y luego una tarde Será acá Y listo Bueno Les voy a leer Primero Lo que dice Sobre el Sol En el libro Que viene con este oráculo Y se nos habla De la expresión Vitalidad Y de la identidad Ah bueno Sí Eso es súper importante ¿Cuál es tu identidad Y cómo estás brillando En el mundo? ¿Cómo te estás expresando En el mundo Que te estás rodeando? Entonces ¿Cómo hago yo Para Mostrar realmente Mi identidad? ¿Sí? Estoy mostrando Estoy brillando O me estoy opacando Por otras personas Esa sería una pregunta ¿Listo? Entonces Tenemos que Es la presencia De la vitalidad De nuevos inicios Y está vinculado Con el arquetipo Del héroe Que ya ahorita También se los voy a mostrar Y con la esencia Del yang En la En el yin yang Sería el yang ¿Ok? Y esa sería La parte blanca Normalmente Nosotros pensamos Que el femenino Es el blanco Pero el femenino Es el negro Porque el negro Es esa oscuridad De creación ¿Sí? Donde nuevamente En otras lecturas Y en otras ocasiones Yo les he hablado Sobre Cómo la oscuridad Se representa Con el femenino Porque es como Ese caos Esas cosas Que no se ven ¿No? Esa intuición Que está más allá ¿Sí? Entonces A través del brillo Del sol Podemos vernos Y establecernos En el sentido De quién somos Ganar la confianza Y tener una visión Más clara En esta luz Es un sol Es un sol muy raro Pero bueno Es eso Es como No dejar Tampoco Que estés Lastimando A otras personas ¿No? Y pues bueno Eso sería Lo que viene En el libro Ah bueno También hace la pregunta De cómo puedes ser Más constante En tus ritmos Nuevamente El sol Pues siempre es constante Si todos los días Está ahí Iluminando Todos los días Ningún día falta Todos los días está ahí Entonces Esa es la cuestión Cómo estás siendo Constante En tu vida ¿Listo? Entonces Ahora vamos a Continuar con lo que sería El arquetipo del héroe Para seguir trabajando Esto Bueno Y también para estas Decidí utilizar Estas cartas Que vienen con leyendas Porque también Esto puede ayudar A integrar Entonces Tendríamos El mago Que es el principio De creación Con esta tendríamos La madrina De la cenicienta Entonces Si quieren verse La cenicienta Pero Pero sí Es el hecho De cuáles son Los deseos Que quiero hacer Y cómo empiezo A cumplirlo ¿No? Cómo empiezo a crear El mago Al final Es el que dice Como esto es lo que Quiero crear Y empiezo a crear En mi vida ¿Listo? Y para el sol Tendríamos la leyenda Del dios Ra De Egipto ¿Ok? Entonces ¿Qué es? El dios del sol Entonces me gustó Mucho como pensar Como que vayan Y pueden leer Las leyendas Revisarlas ¿Ok? Y tenemos Entonces El héroe Como arquetipo Y dice Pasión En su luz Está la pasión Por el viaje Del empoderamiento Personal Y en su sombra Tenemos el escapismo O una falsa Sensación De heroísmo ¿Ok? Entonces ¿Cómo podemos ver Nuestra vida En el sentido De Yo les he contado Y algunos de mis videos Se llaman así Como inicia tu aventura No sé qué Porque a mí me gusta Mucho esta idea Del héroe En el sentido De ver tu vida Como si fuera una aventura Ver tu vida Como si tú fueras El héroe de tu historia Y qué requieres Para poder desarrollarla ¿Sí? O sea A mí de nada Me sirve pensar Que soy el carácter Secundario de mi historia ¿De qué me sirve eso? Que me robo Entonces De nada me va a servir Entonces pues Podemos verlo así Como Ok ¿Qué puedo aprender En este viaje De empoderamiento? Porque al final La vida para mí Es eso Simplemente como Una aventura Donde nos vamos Conociendo Vamos viendo Qué queremos crear Cómo lo queremos crear Qué hay que hacer Qué iluminamos Y entramos en esta Energía solar Donde es como Ok Esto es lo que quiero Mostrar ante el mundo También Y esa sería Otra pregunta Que te haría Como ¿Cuál sería tu brillo Y qué es lo que Le estás entregando Al mundo? En el sentido de Nuevamente De Te estás ocultando Por miedo A que te juzguen O Te estás mostrando Como eres Y aportando Tu luz Que al final La luz puede ser Cualquier cosa En el sentido De No sé Pensé en un payaso Pensé como Ok Alguien por ejemplo Alguien que haga Entretenimiento Y que vaya Y simplemente Le guste hacer reír A las personas Eso es luz ¿Sí? Eso es importante En el mundo Y a veces No nos damos cuenta De ese tipo de cosas ¿Sí? Donde tal vez Un comediante En principio No entienda O sienta Que no es suficiente Lo que hace Pero en realidad Qué mejor cosa Que hacer Cuando uno está Bajo de ánimo Que ver si hay Un buen comediante ¿Sí? Entonces Esa es la luz Que ellos vienen A entregar Entonces Pregúntate ¿Cuál sería Mi luz? ¿Sí? ¿Cuál sería Mi luz? ¿Cuál es la luz Que quiero entregar Al mundo? ¿Cómo quiero brillar? ¿Cómo me quiero Mostrar en el mundo? Y nuevamente No por expectativas De otras personas Sino tú Qué es lo que Realmente quieres hacer Y les doy El ejemplo del canal O sea Esto fue algo Que yo realmente Quería hacer Y aunque hubo Personas que O a veces Me dicen Que cambia el nombre O todo esto Para mí Yo lo puse así Con mucha claridad Por muchas Por muchos factores Que yo tenía en cuenta Porque esto es lo que Yo quería entregar ¿Sí? Y es Es este conocimiento Es este tipo De actividades Lo que yo quiero Entregar al mundo Entonces pregúntense ¿Ustedes qué quieren Entregarle al mundo? Así en principio Pueden ser rechazados Así Piensen que no les va A llegar a nadie Piensen que esto Pregúnten ¿Cuál es mi verdadero ¿Cuál es mi verdadero Sol interior? ¿Cuál es mi verdadero Orillo interior? ¿Qué es lo que quiero crear? ¿Sí? Nuevamente El mago Es eso Es como Ok Cojo todos los elementos Los transformo Y creo la realidad Que yo deseo ¿Sí? Creo las cosas Que yo realmente deseo Y me entro En esta aventura Donde voy a explorar Donde voy a crecer Donde voy a Estar con otras personas Y simplemente Me voy a seguir Desarrollando En este camino Bueno Por ahora Les voy a comentar Entonces Que pueden hacer Para integrar Esta energía del sol En su vida diaria Ok Entonces Primero Vamos a trabajar Lo que sería Un mudra Que son como Las posiciones De las manos Para Para integrar Esta energía Entonces La posición del sol Sería Se llama Rabi mudra Surya O Rabi mudra Ok Que es Este dedo Con este dedo ¿Listo? Y esta sería la posición Entonces ¿Qué les voy a recomendar? Yo tengo una meditación Que se llama La meditación De respiración solar Tengo la de poder personal Y tengo La que son Como a formaciones Para dejar Durante la noche Entonces Los que quieran Trabajar bien fuerte Esta energía masculina La constancia El como logro Mis metas Que debo hacer Y quieran realizar Esta actividad Durante la semana Pues entonces Mi recomendación sería Hagan las meditaciones Y hagan esta posición ¿Listo? Entonces conecten Con la energía del sol Hagan esas respiraciones Durante esta semana Pregúntense ¿Cuál es mi luz? ¿Qué quiero entregar al mundo? ¿Cómo puedo ser más constante? ¿Cómo puedo ser constante? Conmigo O sea Yo no les estoy diciendo Acá como No Vayan y se matan La vida en el trabajo Sino ¿Cómo puedo ser más constante? Y claro Conmigo ¿Sí? Recuerden que al final Todo es un reflejo De nosotros De ese trabajo interno ¿Ok? Entonces Trabajen en ustedes En sentirse realmente Seguros en ustedes mismos Y ahí es donde Van a conectar Con esta energía ¿Listo? Y en esta energía De creación Entonces Vayan haciendo Durante esta semana Esta reflexión Estoy mostrando mi luz ¿En qué situaciones Me estoy opacando? Por ejemplo ¿En qué situaciones Bajo mi luz Para que otras personas Se puedan sentir tranquilas? ¿En qué ocasiones Me oculto? ¿En qué ocasiones No quiero brillar Por miedo? ¿Sí? Y empiecen eso A conectar con esta energía Hagan este mudra Si quieren No pueden buscar Y sería eso Trabajar la energía Del sol En nosotros Y realmente Yo tengo harto contenido Sobre la energía Del sol Porque me gusta mucho Ah Ya les dije Que tengo un pequeño Alemán adentro Entonces Pues nada Nuevamente Trabajemos esto En conjunto Si me quieren comentar Me encantaría saber Como que vieron Al principio Cuáles fueron Las primeras ideas Que pensaron Sobre el sol Qué es lo que Los hace pensar Y todo eso Para que hablamos Como un debate Y podamos dialogar Como ok Y a mí me hizo pensar esto Y también eso Me ayuda a mí A expandir un poco más Mi conocimiento Si tienen ideas De qué más Puedo traer A las lecturas Y a esto Maravilloso Igual hasta ahora Estamos empezando A hacer un pequeño Experimento acá Entonces pues nada Muchísimas gracias Por estar aquí Espero que les vaya Muy bien Y chao Adiós Adiós Adiós